...promesa, gloria al Señor, que vive y reina para siempre, aleluya al Señor, que Dios le apuso, le puso a él, gloria al Señor, que vive y reina para siempre, para que llevara ese pueblo, gloria al Señor, que vive y reina para siempre, alabanza al Señor, que pasara el jordán, gloria al Señor, y todas estas cosas, gloria al Señor, que Dios les comentó, gloria al Señor, y Dios les dio la victoria, gloria al Señor, que vive y reina para siempre, porque Josué era un hombre, gloria al Señor, sobre todo obediente, gloria al Señor que vive y reina para siempre, porque la obediencia, gloria al Señor que vive y reina para siempre, en este caminar, gloria al Señor, la obediencia, gloria al Señor es lo más importante, gloria al Señor que vive y reina para siempre, que seamos obedientes, gloria al Señor que vive y reina para siempre, Y así, gloria al Señor, pues obtenemos gloria al Señor que vive y reina para siempre. Esa bendición, gloria al Señor, que Dios tiene para cada uno de nosotros. Sea Cristo, gloria y estado. Aleluya al Señor. Este año es un año, gloria al Señor, decisivo, mis amados. Gloria al Señor que vive y reina para siempre. Alabanza al Señor, un año de lucha, gloria al Señor. Un año de guerra, gloria al Señor, que vive y reina para siempre. Porque los tiempos, gloria al Señor, no son buenos. Gloria al Señor que vive y reina para siempre. Tenemos que estar arreglistados, gloria al Señor, de ese Cristo maravilloso. Alabanza al Dios que vive y reina para siempre. Sea Cristo glorificado. Poderoso Jesús. Grande y poderoso tú eres. Gloria al Señor. Míralo Cristo, gloria al Señor, que nos dice el Señor. Gloria al que vive y reina para siempre. Así mismo, el compromiso de Dios con todos los creyentes en la lucha de su fe. Gloria al Señor que vive y reina para siempre. Es decir, gloria al Señor, mis amados, que nosotros no estamos feos todos. Gloria al Señor. El Señor está con nosotros en cada momento. Gloria al Señor. Él ve el problema suyo, que es su lucha. Él ve, gloria al Señor, su prueba. Gloria al Señor. Y Él está ahí. Gloria al que vive y reina para siempre. Alabanza al que vive y reina para siempre. Porque Él es pueblo y para siempre es su misericordia. Sea Cristo glorificado. Aleluya al Señor. Aleluya al Señor. Aleluya al Señor. Te adoramos. Te adoramos Jesús. Gloria al Señor. Que vive y reina para siempre. Yo no puedo escribir porque no leo nada de lo que está en el papel. Gloria al Señor. Que vive y reina para siempre. Gloria al Señor. Que vive y reina para siempre. Gloria al Señor. Dice la poderosa palabra. Gloria al Señor. Que vive y reina para siempre. En Mateo 28, 20. Enseñándoles que guarden todas las cosas. Que os he mandado. Y es aquí. Yo estoy con vosotros. Hasta el fin del mundo. Gloria al Señor. Que vive y reina para siempre. Eso lo dice el Señor para cada uno de nosotros. Sea Cristo glorificado. Alabanza al Señor porque Él es bueno. Gloria al Señor. Que vive y reina para siempre. A veces gloria al Señor. Que vive y reina para siempre. Por cualquier cosita. Gloria al Señor. Que vive y reina para siempre. Que pasa. Gloria al Señor. Que vive y reina para siempre. Ya dejamos de perseverar. Gloria al Señor. Que vive y reina para siempre. No dejemos. Gloria al Señor. Que vive y reina para siempre. De congregarlo. Gloria al Señor. Que vive y reina para siempre. Como muchos quieren por sus duplas. Gloria al Señor. Que vive y reina para siempre. Alabanza al Señor. Señor, nosotros, gloria al Señor, somos un pueblo unido, gloria al Señor, que vive y reina para siempre, sea Cristo glorificado, mantengámonos con esa unidad, gloria al Señor, que vive y reina para siempre, porque unidos vamos a vencer, sea Cristo glorificado, gloria al Señor, que vive y reina para siempre. De manera, gloria al Señor, que podemos decir confiadamente, el Señor es mi ayudador, no temeré lo que me ha puesto a hacer, no temeré lo que me pueda hacer el hombre, gloria al Señor, que vive y reina para siempre. Si nosotros, gloria al Señor, estamos con el Señor, gloria al Señor, que vive y reina para siempre, Dios está con nosotros, alabanza al Señor, el hombre, gloria al Señor, que vive y reina para siempre, lo que digan, lo que hagan, gloria al Señor, no tiene ni falta ni suerte con nosotros, porque nosotros confiamos en ese Cristo maravilloso, sea Cristo glorificado, alabanza al Señor, ¿sabe por qué, mis amados? Porque son más los que están con nosotros, que los que están con ellos, gloria al Señor, que vive y reina para siempre, sea Cristo glorificado. Deuteronomio 31, 6, dice, esforzado y cobrad ánimo, no temáis, ni tocáis, ni tenéis miedo de ellos, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará, ni te desampararé. Gloria al Señor. Y llamó Moisés a Josué, delante de todo Israel, y le dijo, esfuérzate, anímate, porque tú, gloria al Señor, que vive y reina para siempre, entrarás con este pueblo a la tierra que juró Jehová, su Padre, que le juró que le daría, y tú, se la harás y le darás. Gloria al Señor, que vive y reina para siempre. Dijo, se escondió Dios a Moisés, yo soy el que soy, y dijo así, dirá a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Gloria al Señor, que vive y reina para siempre, sea Cristo glorificado. Mis amados, gloria al Señor, nosotros no estamos perdiendo el tiempo, gloria al Señor, nosotros le estamos sirviendo un Dios de poder, gloria al Señor, que vive y reina para siempre. Aleluya al Señor, cuando conviene la dificultad y problema, gloria al Señor, y conviene esa prueba, gloria al Señor, que vive y reina para siempre. Déjole la gloria, honra y gracias a Dios del Cielo. Gloria al Señor, que vive y reina para siempre, porque sabemos que en todas esas dificultades, gloria al Señor, Dios un poco más cerca de nosotros, gloria al Señor, que vive y reina para siempre. Sea Cristo glorificado, porque gloria al Señor, no hay evangelio sin cruz, gloria al Señor, que vive y reina para siempre. Para poder obtener esa corona que Dios nos tiene para cada uno de nosotros, gloria al Señor, tenemos que sufrir, gloria al Señor, porque esto no es fácil, gloria al Señor, que vive y reina para siempre. Pero lo bonito de esto es, gloria al Señor, que vive y reina para siempre. Que no estamos solos, gloria al Señor, Dios está con nosotros. Sea Cristo glorificado, mi alma te ha dado y te glorifica. Oh, de vos, de vos, de vos. Así es, mis amados, gloria al Señor, que vive y reina para siempre. Sea Cristo glorificado, mantengámonos unidos, gloria al Señor, que vive y reina para siempre. Y no le digamos que no al Señor, gloria al Señor, porque el Señor siempre nos da la bendición. Aleluya, que vive y reina para siempre. Siempre esté dispuesto, gloria al Señor, para hacer lo que Dios quiere que hagamos. Gloria al Señor, que vive y reina para siempre. Yo, gloria al Señor, cuando yo tengo, siempre he sido así, gloria al Señor. Antes de yo salir para la iglesia, gloria al que vive y reina para siempre. Pues, yo me preparo, gloria al Señor, que vive y reina para siempre. Porque uno no sabe cuándo el Señor nos haga uno, gloria al Señor, que vive y reina para siempre. Alabanzas que vives, sea en un cántico, sea en lo que sea, gloria al Señor. Tenemos que venir preparados, gloria al Señor, que vive y reina para siempre. Y más, hay que estar preparados, gloria al Señor, en este tiempo, gloria al Señor. Porque no sabemos el día ni la hora en que Dios del hombre hará de venir, gloria al Señor, que vive y reina para siempre. Así es que, mis amados, gloria al Señor, sigamos hacia adelante, gloria al Señor, que vive y reina para siempre. Oramos uno por nosotros, gloria al Señor. Por los hermanitos nuevos, siempre en nuestra rodilla, gloria al Señor, para que Dios los fortalezca, gloria al Señor. Que vive y reina para siempre. Y siempre, gloria al Señor, que vive y reina para siempre. Démosle la mano, gloria al Señor, que vive y reina para siempre. Alabanza al Señor, porque a eso es que estamos llamados. Sea Cristo glorificado. Aleluya al Señor, así es que mis amados, gloria al Señor. Gloria al Jesús. Yo no hablo mucho, yo simplemente pongo lo que Dios me da por poner en mi corazón. Gloria al Señor, que vive y reina para siempre. Así es que hasta aquí será mi parte. Dios me da por poner en mi corazón y me da por estar con nosotros. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!